Perdón por no decir buenos días o hola, pero la razón de este video es explicar de por qué estuve tan inactivo, bien el primer punto es que no subí por la flojera xd, pero ya hablando en serio, es que mi padre murió hace unos meses, y eso me puso muy triste y pues, no tenía ganas de subir videos. Otra razón es porque no tenía ideas de videos, quería iniciar una serie, o la película de Fibet's Freddy's, pero no pude terminarla ya que eso sería mucho espacio usado para mi dispositivo, y es que tenía ganas de hacerla pero al final decidí cancelar la película y la serie. Amigos entiendan que estuve muy ocupado estos últimos meses en subir videos, intentar e iniciar desde cero. Otra cosa que quería comentar, es que borré mis anteriores videos por un problema estúpido que tuve hace tiempo, pero que ahora me arrepiento de haber borrado, este es mi perfil oficial ahora, perdón por no subir videos, quiero disculparme también por la decisión de perfiles, pero es que hay muchos videos personajes que decidir, y quiero hacer un par de videos próximos, uno de ellos es este de acá. Bueno, esta es la razón por la que he estado inactivo, perdón por la inactividad, y la falta de videos subidos, pero les pido una cosa, no se olviden de mi, especialmente mis panas antiguos que muería tanto, pero que ahora no se casi nada de ellos, gracias por ver el video, adiós. Gracias.